El equipo de Venezuela, 3 minutos 53 segundos para el final de la primera etapa en la Universidad Tecnológica Nacional en Santa Fe de la Veracruz. 47 para Yugoslavia, 31 para Venezuela. De esta manera se está jugando el grupo A de la Copa FIBA 1990 y hay una variante en el equipo venezolano, David. Se va Sheffert, ingresa Becker. Tiene tres infracciones el base norteamericano nacionalizado venezolano. Becker, Olivares, marca Perasovic, Becker, estaba, estaba, el doble, se costó pero pudo, el doble para Venezuela, 47 a 33. En los últimos 3 minutos y medio de la primera etapa, Petrovic, marca estaba, Herrera frente a Divac, Petrovic, Divac. No pudo, linda maniobra previa, falta el ataque de Chutura. Número 6 de Yugoslavia. 47 a 33 está ganando Yugoslavia. Y debe hacer efectiva la infracción el jugador Olivares. Iván Olivares, número 14 de Venezuela. 3.20 para el final del primer tiempo en Santa Fe. Olivares. Ya los dos equipos tienen bandera roja, esto es que han hecho más de 7 infracciones. Bueno, toda infracción que se cometa a partir de ahora, recaerá en un 1 más 1 para el equipo rival. Olivares. 47 a 36, 3.20 para el final de la primera etapa, Drassen Petrovic. Petrovic. Marca Gabriel estaba. Petrovic, Chutura. Olivares y su falta personal. Indicada por el árbitro coreano. Chutura. Chutura para Yugoslavia. Chutura. Camino hacia los 100 porque va a sobrepasar, creo yo, los 50, Yugoslavia. Antes de que culmine la primera etapa, Chutura vuelve a convertir. 49 a 35 está ganando Yugoslavia, Venezuela, sobre 3 minutos finales de la primera etapa. La primera etapa en Santa Fe. Portillo para Venezuela. Drassen Petrovic. Petrovic. Perasovic. Chutura. Petrovic. Drassen Petrovic. Fuerte. Ivach. Lo marcó muy bien. Carl Herrera. Descolocándolo. No. Nos vamos en los últimos instantes de la primera parte a España-Corea. Adelante Villa Ballester. Final del partido. Final del primer tiempo. El parcial aquí en Villa Ballester. España le gana a Corea del Sur. 67 a 43. Un triunfo amplísimo. España 67. Corea del Sur 43. Está ganando el equipo de Díaz Miguel. En la sede de Villa Ballester. A Corea. Por amplia ventaja. Venezuela está cayendo frente a Yugoslavia. Carl Herrera. No pudo. Insistió. No pudo. De grandes condiciones. El moreno venezolano puede achicar la diferencia en el marcador. David Carlin. Un espíritu de lucha realmente remarcable el de Carl Herrera. Peleando contra todas las torres Yugoslavas. Consiguió una segunda oportunidad y esta infracción. Realmente remarcable lo del moreno, jugador ya del Real Madrid de España. En 400.000 dólares se hizo la transferencia de este hombre que convierte. 50 a 39. Está ganando Yugoslavia. 12 minutos y 16 segundos para el final de la primera etapa en Santa Fe. Tras en Petrovic. Gabriel Estaba en la marca. Tomasech. Tomasech. Petrovic. Tras en Petrovic. Carl Herrera. Portillo. El número 5, César Portillo. 6. Becker, perdón. Ahí está Carl Herrera. Herrera. En la marca. Chutura. Cuando había invalidado la maniobra el árbitro. Debe reponer Yugoslavia. Y otro minuto solicitar. El tablero permite suponer una ampliación en cuanto lo pretenda el técnico Itkovic de esta diferencia. Está Churcic. El número 11 de un gran físico en el equipo de Yugoslavia. Perasovic. Chutura. Perasovic. Chutura. Yugoslavia. Alcanza a aumentar cuando resta un minuto veinticinco segundos para que termine la primera etapa y está ganando 51 a 40. Cat Herrera. Cat Herrera. Chutura en la marca. Estaba para Venezuela una nueva infracción en ataque del jugador de Venezuela. Es la cuarta falta personal. Petrovic. Tras en Petrovic. 51 a 40. Resta un minuto cinco. Petrovic. Tras en Petrovic. Parasovic. Parasovic. 53 a 40. Se detienen las acciones en el escenario de la Copa del Mundo 1990 en la sede Santa Fe Grupo A. Con un lanzamiento para Becker se va a reanudar la lucha. Menos de un minuto cincuenta y dos segundos tan solo para el final de la primera etapa. A segunda hora a las 22 han de jugar Puerto Rico y Angola. Completando la primera jornada de este grupo. El simple para Venezuela. Marcado por Becker. 53 a 41. Lo ha señalado bien David Carlin. Ha dominado el trámite Yugoslavia. Controla el partido pero no ha obtenido una amplia, digamos, ventaja frente a este equipo venezolano. Pero de todas maneras, como lo dijo David también, casi regula el partido del equipo de Itkovic. Y tomemos en cuenta que ha utilizado hasta el momento nueve jugadores de su plantel. Sobre once que tiene en el banco a disposición. Itkovic ya ha hecho jugar nueve en menos de un tiempo. Uno de los que ha quedado es Petrovic, que ha jugado todos los minutos hasta aquí. No salió la combinación con Chutura. Necesita darle... Trajinar basquetbolístico a Petrovic. Recordemos que viene desde hace un tiempo sin jugar basquetbol fiva. Becker para Venezuela. Marca Petrovic. Becker. 21 segundos para el final de la primera etapa. 53 a 41. Gana Yugoslavia. Va a jugar sobre el filo del tiempo. Cuando choca con Drassen Petrovic. Pero ahí falta en ataque de Becker. Y se pierde una buena oportunidad para achicar la diferencia el equipo de Jesús Cordobés. Marca Olivares. Petrovic. Petrovic. Muy buena etapa. Puso Herrera. Herrera. Gran doble de Venezuela culminando la primera parte. Una muy buena... Ah, no está transmisión central. Portillo. Magnífica etapa. Ya estamos en el segundo tiempo. 53 a 43. Gana Yugoslavia a Venezuela. Está ganando España también. En Villa Ballester. Zeper. Lo está marcando Boch. Zeper. Zeper. Olivares. Marca Drassen Petrovic. Zeper. Con la marca de Boch. Nelcha. Y hay falta personal. Precisamente de Paspali. Debajo del tablero del equipo de Yugoslavia. 53 a 43. En el comienzo de la parte complementaria está ganando Yugoslavia. Lanzamiento para Nelcha. Nelcha. Segundo tiro libre para el número 15, el moreno venezolano. Nelcha. En el ambiente, el sonido del básquetbol, que es el sonido de la pelota en contacto con el cesto o el tablero. Nelcha. Nelcha. Magnífico sonido de básquetbol penetra por nuestros auriculares. Hay infracción de Boch. Allí en el fondo de la imagen veíamos el número 4, que marca la cantidad de infracciones que tiene la ayuda base de Yugoslavia. Incorporado en uno de los laterales, Jesús Cordobés, también Irkovich. Ambos técnicos. Jeper Carrera. No le había tocado el hombre de Yugoslavia. Debe reponer Venezuela. Olivares. Olivares. Vaspari. Fue el que tocó en último término. Otra vez Venezuela. Olivares. Portillo. 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 Chocando con Divas. Dos gigantes. Frente a frente. Pelota para Yugoslavia. 53 a 44. Está ganando Yugoslavia cuando restan 19 en 16. No se jugaron todavía 40 segundos de esta parte complementaria. Hubo muchas interrupciones. Petrovich. Marca Jeper. No muy de cerca. Cordina de Vaspari. Gracias Petrovich. Kukoc. Vaspari. Falta personal. Y había quedado desacoplada la defensa de Venezuela. Por eso fue necesaria esta infracción de Jeper a Paspari. Pide muchos centímetros menos y no tenía forma de pararlo al estar de espaldas al tablero Paspari. Jeper al banco. Reingresa Becker. Reingresa Becker en el equipo de Venezuela, David. En la cuarta de Jeper. Exactamente. Exactamente. Paspari. Paspari. Boch. Divac. Divac. Doble para Yugoslavia. Venciendo por 55 a 44. Manteniendo, regulando aparentemente desde el punto de vista óptico. Es eso lo que percibimos, David. Sí, sí, yo veo que Yugoslavia tiene mucha más claridad para jugar, tiene mucha más posibilidad. Vecar Herrera. Petrovic. Kukoc. Kukoc. Con la marca de Nelcha. Divac. Boch. Petrovic. Petrovic. Becker de lejos marcaba. Ahora es Nelcha que marca a Kukoc. Kukoc. Paspari. Paspari. Petrovic. Petrovic. Con la marca de Becker. Petrovic. Prácticamente imparable, pero no pudo. Becker. Kukoc. Kukoc. Tony Kukoc. El doble para el equipo de Yugoslavia. Que sigue demostrando Kukoc que es una de las grandes figuras del mundial. ¿Cuántos puntos ha convertido, David? Kukoc. El doble para Venezuela cuando restan 17-53 para que termine el partido. 15 puntos en este partido. Tony Kukoc con 15 unidades entonces. Boch. La marca Olivares. Boch. Divac. Petrovic. Marca Becker. Cometiendo falta. Falta personal de Becker. En la segunda. Tony Kukoc. Tony Kukoc. Boch. Divac. Divac. Para Yugoslavia. 59-48. Vence Yugoslavia a Venezuela. Cuando restan 17 minutos y medio para que termine el partido. Becker. Olivares. Intentó para tres y ahora para dos. El doble de Olivares. 59-50. Quiere estar allí cerca. El equipo de Venezuela. Como. Uy. Uy, uy, uy. Se enojó Dráser Petrovic. Si fuera el tenis sería abuso de raqueta. O en este caso abuso de pelota, David. Las ventajas de ser figura. Porque probablemente para otro hubiera sido un sexo. Exactamente. 59-50. Venezuela sigue prendido, diría yo, en el marcador. Prende este conozco del básquetbol. Y vamos a ver si le pone alguna nota de dramatismo. Cal Herrera convirtió 59-52. Se achica la diferencia. Boch. Olivares en la marca. Boch. Petrovic. Hay que ir a apretar el acelerador. Aparentemente Yugoslavia. Divac.